Música Que tal a todos finis fanaticos Soy Gabriel Torres Editor y fundador de Perú Finis Trayéndoles nuestro cuarto episodio Nuestro cuarto podcast Por Youtube Antes que nada queremos mandar unos saludos Como siempre A Héctor STR Con quien hice una apuesta Y gané, ya que yo le iba a Ney Díaz y él a Condor McGregor Y hablaremos de eso en momentos A Joseph Martínez Un abrazo enorme A nuestro amigo de Youtube El Podcast del Diablo Que siempre nos deja comentarios En los videos A Wendy Gasca Quien Quien es seguidora en Twitter Tenemos página también en Twitter Abajo en el link está Está la dirección del Twitter Y a nuestro amigo Hans Alvarado Ignacio Que siempre nos deja Muy buenos comentarios Y nos apoya con sus likes En nuestra página de Facebook Y pues bueno Empezamos con lo que fue Uno de los eventos más emocionantes De lo que va De este año Y también De la historia del UFC El UFC 196 Un evento que empezó Con muchos Muchas bajas Recordemos que el 196 Iba a ser El mes pasado Lamentablemente Se cayó en la pelea Entre Fabio Soberlón Y Caín Velásquez Lo pasaron a marzo Dos años se lesiona Y entra este personaje Que llegaría a ser Llegaría a ser el héroe De este evento Que es Nate Diaz Nate Diaz Acepta la pelea Con 10 O 11 días De anticipación Ante Conor McGregor Y hacen una Una de las conferencias De prensa Más Intensas Que se pudo haber visto Sobre todo El desenlace En el cual McGregor Golpea la mano De Nate En el momento del careo Hay Hay un desmadre arriba Es Un descontrol Y ahora el pesaje También hubo Un poco de De roce Entre los dos Se le dio Un Conor McGregor En su peso natural Se le vio fuerte Se le vio Con expectativas De poder generar Algún resultado Pero Lamentablemente Fue todo lo contrario Y La verdad Déjenme decirles Que ha sido Uno de los combates En donde La balanza La balanza Ventaja Que iba sobre uno Termina Yendo al Al otro Esto lo vamos a hablar No sin antes Hablarles sobre La co-estelar Entre Misha Tate Y Holly Holm Holly Holm era la campeona En ese En ese En ese evento Después de haber derrotado Magistralmente a Ronda Rousey Se enfrentaba a Misha Tate Una peleadora Con un buen piso Con un buen grappling Con un buen jiu-jitsu Holly Holm ganó Ganaba El round 1 Luego Misha Tate Dominó en piso Ganó el 2 El 3 y el 4 Para Holly Holm Manteniendo la distancia Entrando Entrando con el recto Saliendo Unas Low kicks Unas patadas Altas Saliendo Manteniendo la distancia Pero en el quinto salto Misha Tate Logra Tenerla En el agarre Derribarla Y maniobrar Lo que es Un mataleón Y cerrarlo Holly Holm antes de eso Intentó una Un digamos Como una especie De derribo de judo Para salirse Para salirse De esa llave Pero Fue imposible Ya que Tate Ya tenía la Ya tenía la La llave Ya cerrada Ya lista Holly Holm nunca tapeó Esperó a que Se le fuera el aire El aire Y cayó No desmayada Sino ya Su cuerpo no dio más El referee Paró el combate Y tenemos Nueva campeona Misha Tate Sorprendente Sorprendente Porque esto nos da Una Una Un aire fresco A la división Del peso gallo femenino Más emoción Más Más este Más expectativas Porque No solamente Misha Tate Es la tercera Peleadora De su división En ganar un título Primero lo fue Ronda Rousey Luego Holly Holm Y ahora ella Sino que también Abre un panorama Muy interesante Porque Hay muchas Perlumbias Para un PC200 En esta división Podemos tener No podemos tener La pelea Por el título Pero podemos tener Una pelea entre Holly Holm y Ronda Rousey En donde En donde Kingane Va con Misha Tate Y sería interesante Ver esta pelea Más que un Rousey con Tate ¿Por qué? Por las ventas Un Holly Holm Contra Ronda Rousey 2 Sería una revancha Que vendería Vendería el evento UFC200 Que el objetivo Del UFC200 Es venderlo Lo más Lo más que se pueda Yo creo que Misha Tate Defendería su título En una coestelar Posterior a UFC200 Ya sea 201 O 202 Lo más cercano Sería 202 Sí Lo más cercano Sería El 202 Sería El evento Donde lo salía Defendiendo Siendo la coestelar De una Pelea titular Masculina Luego de eso No sé que Podría venir También Para la división Porque También tenemos Otro punto Antes de esa pelea La primera pelea De la cartela estelar Amana Nunes Derrotó A Valentín Achevchenko Y una pelea Que Si bien Por cierto Nunes Hizo lo justo En el piso Para llevarse la victoria No finalizó A Valentín Achevchenko Y en el tercer round El cardio Le jugó en contra Y Achevchenko Aprovechó Para dar lo suyo Aunque no fue suficiente Pero también Se le vio A una Valentín Achevchenko Que a pesar De la derrota Se zafó De un bataleón Que ya estaba Prácticamente cerrado No se rindió Siguió Intentando La defensa de piso Hay que mejorarla Si Si Hay que mejorarla Pero El striking Se le vio Más Se le vio Inclusive se le vio Más Más explosiva En el tercer round Que en lo que vimos En la En la Su primera pelea Contra Sara Kaufman Y ojalá La próxima pelea Valentín Achevchenko Sea una rival De striker Porque Es tan No estoy de acuerdo De que la hayan Puesto de frente Con una top 5 Y con una grappler Y con una maestra Y con una No maestra Sino con una Persona hábil En lo que es La lucha de piso Porque estás matando Una contendiente Que podría ir escalando 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 Y la mandas Con una Top Top 5 ¿No? Hubiera sido mejor No sé Ver una Katzingano Con Valentín Achevchenko Hubiera sido más Emocionante Las dos pelean De pie Y sería una pelea Explosiva Pero No tengo ni un problema Con Amanda Nunes Retó Retó Al cinturón Le dijo a Dana Que quiere el cinturón Es otra posibilidad Mishatey Contra Amanda Nunes Para UFC 201 O 202 Yo creo No creo que para UFC 200 Dependiendo de como De que decida Porque también pueden hacer Un Mishatey Con el Rousey 3 Para UFC 200 Pero Solamente Vería esa pelea Para 200 Si no hay esa pelea Para 200 Para Mishatey Yo creo que sería Después de UFC 200 Y pasando A El momento Que muchos Muchos Muchas personas Lo desearon Y otras no Conor McGregor Cae en UFC Por tercera vez En su carrera Pierde por su misión Recordemos que Su última derrota Fue ante Joe Duffy Allá En los eventos En Irlanda Cuando Conor McGregor Era No era muy No era conocido Por el mundo De UFC Y ahora Un 5 De marzo Del 2016 Conor McGregor Cae ante Nate Diaz Pero Nos deja algo Una importante Lección Que es Que las palabras No debe ser Más pesado Que los hechos Y creo que Conor McGregor Tuvo ese error Tuvo el error De decir Que iba a ser campeón En todas las divisiones Que iba A ganarle A Dos Anjos Al Lowler Cuando Vimos que Lo único que tuvo En el primer round Contra Nate Diaz Fue su izquierda Todo el tiempo Buscaba Noquear con la izquierda Noquear con la izquierda Noquear con la izquierda Noquear 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 Por ahí Una patada Pero no No hizo nada más A lo mucho Le dejó Le dejó sangrando En uno de los ojos A Nate Diaz Pero De ahí Hacer este De ahí Hacer algo Más No Conor McGregor Usó todo su cardio Toda su energía Para el primer round Además también Porque él prometió Noquear en el primer round Y esa fue una presión El predecir Te puedes jugar en contra A veces Si le juegas En contra a Madero Porque si Madero Madero hubiese dicho Voy a acabar con Nate Diaz No importa cómo Pero yo saldré ganador Oye Ahí sí No tendría la presión De Tener que darle Tener que cumplir Su predicción a los fans Sino Ir la pelea tranquila Si Madero hubiera ido tranquilo Reconociendo a Diaz Buscando sus huecos Y atacando Y por ahí Daba Daba el golpe preciso Ganaba con un Magregor Pero qué pasó Le entró la locura Nate Diaz Se metió en la cabeza De Magregor Vimos un Magregor En una conferencia de prensa Y en el pesaje Lo vimos muy alterado A la hora de pelear También Muy agresivo Muy explosivo Y en el segundo round Magregor Comenzó a entrar Comenzó a bajar A bajar A bajar Así como Como un misil Cayendo Cayó Cayó En picada Y el momento En donde cae Es donde Nate Diaz Responde Con esa Con ese Con ese Los golpes de Magregor Podían entrar Podían hacer daño Pero no lo iban a noquear Porque es diferente Golpear A un peso pluma Que golpear un welter O sea Magregor tiene El punch power Para plumas Porque sabe cortar plumas Y Lo hace Pero Ya vimos que Contra un welter Si a Nate Diaz Lo Lo sangró No me imagino Que hubiera pasado Con Robby Loder O sea Ni siquiera Lo tocaría Es más Robby Loder De un golpe Lo hubiese mandado Al suelo A Conor Magregor Y ya bueno Volviendo al segundo round Magregor Es tocado Nate Diaz Comienza a dar Y el error El primer error Magregor Fue Buscar El derribo Fue como que Fue como decirle a Nate Bueno Nate Voy a perder Perder por su misión No Pum Se dejó Creo que Ahí si No se si se regaló Pero Dejó la pelea ya A un 80% Para Nate Para Nate Diaz Y Ya cuando estaba en el piso Golpeando A cuando se le ocurre Zafarse Pero entregando Entregando La La espalda Y que sucede con eso Nate Diaz Lo busca Lo acomoda bien Y lo tiene para el mataleón Conor Magregor Tapea Y el público Explota Nate Diaz Logra algo Increíble Todos decíamos Chad Mendes Le iba a ganar José Aldo Le iba a ganar Dos años Le iba a ganar A Magregor No Nate Diaz Para derrotar A alguien Como Magregor Se necesitó Una persona Con mejor precisión Con mejor alcance Y con mejor Jiu Jitsu Porque Si señores El Jiu Jitsu Es efectivo Yo Honestamente Hace Bastante tiempo No le tenía fe No No creía que Jiu Jitsu Fuese ser tanto Pero no Si El Jiu Jitsu Hace cosas La precisión Y el timing Vesen al poder Y a la velocidad Pero Jiu Jitsu Vence todo Y rompe un esquema Rompe el esquema De El striking Puede vencer Al Jiu Jitsu No Ahora ya no Con un buen Con un buen Derribo Y con un buen Movimiento A ras de De piso Pude lograr Hacer una Un sometimiento Ideal Para Someter a tu A tu rival No Para Hacer el tap out Nate Díaz Le gana a Conor McGregor Por su misión Un real Naked choke Bueno Mataleon En el round 2 A los 4 minutos Con 12 segundos McGregor Aceptó la derrota Eh Saludó al Al equipo De De Nate Díaz Eh Y bueno Dijo que Hay que ser humibles En la derrota Y la victoria Y que va a volver Eh Esto Debería servirle Como Un aprendizaje A Conor McGregor Y De una Vez Y lo digo Y espero que Algún día Alguien Escuche este podcast Del equipo De Conor McGregor Conor McGregor Debe de salir De SBG Ireland Debe de salir De ese campamento Porque no Porque no lo está ayudando Para nada Lo único que le han ayudado Es movimientos Eh Su entrenador de movimientos Ha sido por tal Con José Aldo Obviamente Pues es Es una Diferencia Bestial Pero ¿Acaso Le sirvió Un entrenador De movimientos Para Nate Díaz Acaso Le va a servir Siempre hacer Este Eh Sparrings Eh Sin Sin mucho Sin mucho Contacto Y encima Un sparring Como Arten Lobo Que tiene Dos derrotas En UFC Yo No No Yo si fuera Conor McGregor Me olvido de nacionalismo Me olvido de todo Y si quiero mejorar Tengo que ir a un campamento Donde me den El paquete completo Un buen piso Un buen jiu jitsu Un buen clinch Mejora mi golpeo Porque el golpeo de McGregor El boxeo de McGregor Este Por favor Este Si me Si me Si me Si me equivoco Pongo en los comentarios Pero No van a comparar El boxeo de McGregor Con el boxeo que dio Ney Díaz Que fue Muy buen boxeo Muy buen boxeo Un boxeo De Entrada Salida Esperando Conectando Conectando La efectividad De Ney Díaz Este Fue Fue Grande En el 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 Y que le espera McGregor ahora Con esto Pelear en peso Pluma Yo creo que En peso Pluma Puede ser Historia Puede superar El récord De chete De defensa De José Aldo Puede Eh Lograr Más knockouts En la división De peso Pluma Puede hacer Muchas cosas En peso Pluma La verdad Puede hacer Bastantes cosas En peso Pluma Y después de eso Eh Animarse a Peso ligero Pero a peso Welter No vuelvas No vuelvas Es un consejo Eh Los pesos Ya es una división Que si bien es tu peso No te conviene Porque a partir De tu tamaño Eh Para casi Un metro Echanty tres Como le diría No la vas a hacer En peso Ligero Si mejoras tus habilidades Si mejoras tus habilidades Podrías Tener Tener Buenas peleas Y Y por qué no Lograr lo que cumplió ¿No? Ser campeón De dos Dichas Es simultáneo Eh Pero vamos a ver Vamos a ver Que sucede Eh Ney Díaz Ya lo dijo Se va a comprar un bote Con los 500 mil Y Según rumores Un Más un millón O dos millones De dólares Por los pay per view Por el pay per view points Y todo eso Eh Ney Díaz Lo tienen que poner En una pelea Con Rafael Dosanjos Porque lo que hizo Fue vencer a un campeón Venció al campeón Peso Pluma Y debería estar En una revancha Con Rafael Dosanjos No sé si tengan las oportunidades Eh Ante dos años Pero es una pelea Vistosa Y sería bonito Ver una revancha Una revancha Ahora con Ney Díaz Que se le ve Ya peleando en serio Cuando Ney Díaz Pelea en serio Todo puede pasar Cuando Ney Díaz Se pone a jugar Cuando sabe que va a perder Y se pone a hacer ridiculeces Eh No es nada En verdad Y pues bueno Eso fue El análisis Que hicimos Del UFS 196 En La victoria de Ney Díaz Contra Conor McGregor Michatey le gana a Holyholm Entre otras peleas De la cartelera Irla Tifi Vence a Jan Viland Por decisión unánime Correa Andres Lo mismo Ante Tov Lawlor Amanda Nunes Le gana a Vandia Chepchenko Eh Nordin Tales Logra un knockout Eh Notable Ante Eric Silva Siar Varaduzada Eh Sorprende Mientras estaba perdiendo Por el primer round Lo remonta Y somete A Brandon Trach Eh Diego Sánchez Logra una victoria Eh Una muy importante victoria Ante Jim Miller Por decisión Unánime Y Terutu Ishihara Con el Uno de los Digamos Coganadores Del Road to Japan Nokea Hacer las sorpresas Una de las sorpresas De anoche Nokea a Julian Erosa Semifinalista Del TUV 22 Y pues bueno De este evento Pasamos a El segundo tema Lo que vimos en UFC Eh En la conferencia Se presentaban Todos estos eventos Toda la La programación De eventos Y vamos a darles Muy rápidamente Eh Lo que Se vio Eh Vamos a anunciar Las peleas estelares De cada una Primero El 10 de abril En la ciudad de Zagreb, Croacia Ben Rodwell Contra Junior Dos Santos Una pelea Importante para Rodwell Porque de ganarla Estaría cerca A un title shot Dependiendo de lo que Haga Oberyn Korolowski Ya hablaremos de eso Eh En un momento Y Un Junior Dos Santos Que Boos Necesita Una victoria Necesita mantenerse En el top 10 Necesita Necesita Demonstrar Evolución No quedarse Solamente en los golpes Sino Por ahí Hacer un poco De clinch Un poco de jiu-jitsu El cinta negra En jiu-jitsu Brasilero Por parte de los Nogueira Es una pelea interesante Eh Va a estar buena Esa pelea 10 de abril Después tenemos A Kalifno Malvonedov Regresa Después de una larga Ausencia de lesiones Ante el Kukui Ferguson De aquí Podría salir Un retador Para dos años Dependiendo de cómo termine Si termina De una manera espectacular Le darían A Si Nurmagomedov Gana esta pelea Pelea Contra dos años Pero si gana El Kukui Ferguson Se la van a ganar A Ney Díaz ¿Por qué? Porque Nurmagomedov Está ahorita puesto Dos Dos me parece Dos o uno O uno Creo que está puesto uno Si Si Es el primer Contendiente Entonces de ganar Ya reafirmaría Reafirmaría Su pelea Con dos años Si pierde Sería Ney Díaz Quien pelee Ese combate Porque a Ferguson De ganar A Nurmagomedov Seguro lo pondrán Contra uno más Y después ya Iría por el cinturón El 23 de Israel En el MGA Grand Garden Arena En Las Vegas Tenemos una de las peleas Atractivas Atractivas El regreso De Jon Jones Buscando la corona Por segunda vez Ante Daniel Cormier Una pelea En la cual veremos Si Cormier revolucionó Si Cormier puede ser Una amenaza Para Jon Jones En Gran Ios Cartelera Estará Henry Cejudo El retador Contra el campeón Dimitri Johnson Cabe resaltar Que en esta conferencia Cormier y Jones Hablaron bastante Hablaron bastante Feo En el sentido De que Se mandaron Buenas Buenas indirectas Se mandaron Buenas comentarios Fue una Guerra de palabras Creo que el efecto Madre A ayudar a que los Campeones Se vendan más Y los retadores también Y hablaremos de eso En un momento Cormier vs Jones Dos Johnson vs Cejudo Es el UFC De 197 De ahí pasamos a Oberyn vs Zablowski Una pelea interesante De ganar Oberyn De una manera contundente Estaríamos Viendo Posiblemente Una pelea Entre el ganador De Verdun Y Mjocic Contra Oberyn Pero que sucede Aquí hay muchas Hay un panorama Muy grande Porque si Oberyn gana Pero no con explosividad Cosas no convenciendo Para un título Podrían darle Una Podrían darle Algo mejor Algo mejor Para Creo yo Para mi Que sería una revancha Ante Ben Rodwell Si este le gana Dos años Sería interesante Ver como Oberyn Un Oberyn mejorado Más paciente Ya no tan explosivo Sino Espera A lanzar Los golpes necesarios Contra un Rodwell Que viene creciendo Esa sería una buena pelea ¿No? Una pelea con tensión Al título Después 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 de dos Si lo ofrece doscientos Oberyn con Rodwell Sería bueno Interesante Oberyn con Tavlovsky Será en Rotterdam En Holanda El 8 de mayo Y Una semana después Tenemos El 14 de mayo En Curitiba Brasil En la arena De Baixada 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 Fabrizio Verdun Defendió su título López Opesado Ante Stipe Njocic Una pelea En la cual El poder de Stipe Njocic Estará frente A Creo yo Ahorita El peleador Más completo En la división Pazas pesadas Fabrizio Verdun Una pelea Que Si bien Fabrizio Verdun Puede dominar Los cinco asaltos Puede someter Como también Njocic Puede dar Ese volado Directo Que no queda Verdun Y cobertice En el nuevo campeón Esa pelea Va a estar buena Y como constelar De ese evento Tenemos a Víctor Belfort Enfrentándose A Ronaldo Yacaré Sousa Una pelea Muy interesante Muy buena Una pelea Que seguro Belfort Recubrirá A algunos elementos Dudosos Quizás Estamos en Brasil Y puedo acudir A lo que yo Siempre digo A los caramelitos No creo que a los esteroides Pero si Un tratamiento A la más testosterona Y al igual que Yacaré Puede usar un par de cosas No se Yo solamente Debo especulaciones Pero va a ser Una buena pelea Un estereo Strike de Belfort Contra el Grappling De Jacaré El que gana aquí No peleará Con el ganador De Rockhold Wayman No Eso no va a pasar Pero va a ser una pelea Interesante Luego tenemos El 29 de mayo Un UFC Fan Night Que no No hay fecha O sea Perdón No hay fecha No hay 6 fechas 29 de mayo 2016 Lo que no hay Es el lugar Ni a locación Si se sabe Que va a ser En Estados Unidos Pero no saben donde Luego pasamos Al 4 de junio La revancha Rockhold Wayman 2 En Inglewood California En Estados The Forum Una revancha Muy interesante Y que Esa pelea Está para cualquiera Wayman La primera vez Perdió por un error Por esa patada giratoria Que le costó el título Pero Yo creo que Wayman Esta ya va a venir Más fuerte Y Lou Rockhold También Va a ser Una mejor pelea Que la primera Y Tenemos Algo interesante La cuestelar De ese evento Dominicruz Por tercera vez Ahora Otra vez campeón Enfrentándose A Uriah Faber En lo que es El fin De una trilogía El fin De un Enfrentamiento Que seguro Después de esta pelea Ambos peleadores Se darán un abrazo En paz Porque Son dos grandes peleadores Es la última oportunidad De Uriah Faber De ser campeón Después de esto No va a haber más Uriah Faber Ya de 35 34 años Y es muy difícil Que después de esto Tenga una opción Al título 1699 Rojo de Wayman 2 El 4 de junio En California Y pasamos después El 18 De junio UFC Five Nights Rory McDonnell Contra Wonderboy Thompson Que el ganador De aquí Será un conteniente Futuro De Robbie Lover Dependiente Si gana McDonnell Si Si gana McDonnell Con claridad Si Pero si gana Medias No se le va a dar Definitivamente Si gana Wonderboy Thompson Sea como sea Yo creo que Si iría Contra Contra Robbie Lover Aunque Robbie Lover Ahora está fuerte Robbie Lover ya Rota McDonnell Y contra Steve Thompson No lo sé Creo que Thompson Tiene que Para Pelear con Robbie Lover Tiene que ser Mucho más explosivo Si Wonderboy Thompson Mandó a A dormir Casi A Johnny Hendricks Tiene que acá Noquear a Robbie McDonnell Y si lo hace Tendrá Su pelea Contra Robbie Lover Es una pelea Que consideraría Muy Una de las mejores Peleas Más reñidas Que pueda haber A Division Welter En el UFC En el momento El 7 de julio Un UFC Fight Night Ah Haciendo un paréntesis A partir de aquí Vienen otra vez Los tres eventos seguidos Un Fight Night El 7 de julio El La final temporada De Ultimate Fighter 23 Team Joanna Contra Team Gadella Que sería El El 8 de julio Y el 9 de julio El UFC 200 El esperado UFC 200 Que todavía No hay Caterera Tampoco En el Fight Night El 7 de julio Se sabe Que el 8 de julio El May event De ese 8 de julio Sería Aparte De la final De temporada Tanto De la división Peso-paja Como la división De peso-semicompleto Que son los Pesos que Participarán En el reality También será La pelea Por el cinturón Peso-paja Entre Joana Yaujecek Contra Claudia Gadella Una pelea Interesante Una pelea Que de ganar Aquí Joanna Se dispararía Porque no creo Que haya otra rival En este momento Que le pueda hacer Frente Y pues El UFC 200 Yo os aseguro Que o el peso Ligero O el peso Welter Estarán ahí Como co-estelar Porque el May-event Será Conor McGregor Contra José Aldo ¿Por qué José Aldo? Porque vendería Esa pelea ¿Y por qué no Franky Edgar? Si Es cierto Franky Edgar Sería quien le puede Ganar a Conor Pero No sería conveniente Para las ventas Si creo que el UFC Va a tomar Las palabras Que dan José Aldo En su página Facebook Hacia McGregor Y van a hacer Esa pelea Yo pronostico UFC 200 McGregor Aldo 2 Y Robbie Lowler Ante Tyron Woodley Quizás O Rafael Dos Anjos Ante Neidías Y en caso De que Haya Y en caso De que Haya un imprevisto Puede haber por ahí Un 10% De posibilidades Dos Anjos McGregor Pero creo que eso Ya sería Si McGregor Pierde otra vez Sería como que Ya Quedas en los plumas Y todo lo demás Yo creo que McGregor Debería volver a plumas Hacer historia Y ahí recién Ya lanzarse Al desafío De peso Ligero Pero Vamos a ver que El UFC 200 Es algo que 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 interesa Es algo que Nos gustaría saber Ya pero Hay que tener un poco De paciencia Y ahora Ahora vamos a pasar A uno de los Al tema sorpresa Y esto es para todos Nuestros Fanáticos A nivel Nacional Que es Que este Miércoles 20 De abril Se estará dando El INCFC Warriors En su edición Número 6 Además 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 Tendremos Un evento Interesante En el 300 Esparta Que se realizará El día A ver Denme un momento Que estoy Acá Corraborando El 20 Este 22 De marzo Este 22 De marzo Esparta 300 Quispe Contra Vargas El main event Por el título De los 66 kilos No se si Esparta 300 Esparta O del INCFC Me parece que es 300 Esparta Pero si 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 Va a haber Esa pelea También tenemos Este Algunas peleas Aquí Vamos a ver Tolentino Versus Molnar Jairo Contra Mordó Poma Contra Caicedo Perú Contra Peleas De peruanos Contra ecuatorianos Y venezolanos Interesante 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 Evento Interesante Evento De Para 300 La información La tienen En la página De Facebook Aquí De Iván Iberico El Pitbull Una leyenda De las artes Mixtas En el Perú Que pronto Estaremos Haciendo Una Digamos Una Pequeña Una pequeña Reseña Sobre Esta Leyenda Que puso En el mapa Las artes Marciales Mixtas En nuestro País Iván Iberico El Pitbull No se lo pierdan Pronto Estaremos Con eso Y pues También Vamos a Informar Que este 10 De marzo En Argentina Estarán Nuestros representantes Peruanos En el casting Para la tercera temporada De Ultimate Fighter Latinoamérica Que se realizará En Argentina No se saben Los coaches Pero Los mantenemos Informados Por nuestra Página De Facebook De Perú Finis Y con esto Cerramos Lo que es Este cuarto podcast De Perú Finis Agradecemos Su asistencia Agradecemos Por favor Quiero dar Quiero dar Este Quiero dar Un favor Por favor Denle like Compártenlo Es un Es un proyecto Que queremos Que crezca Queremos que mejore Queremos que sea La mejor página De MMA en el Perú Para los fans de Perú Por favor Tengan Apoyen A este proyecto No cuesta nada Un like No cuesta nada Un compartir Un comentario Si esto sigue adelante Tendremos Habrán mejores cosas El objetivo Es ser La página Top En nuestro país Y les agradecemos Su participación Su visita A nuestro cuarto podcast De Perú Finis Y nos vemos En la próxima Finis Fanáticos Gracias Finis Fanáticos Finis Fanáticos Finis Fanáticos